Ofrecemos la mejor pizza y comida italiana al gusto puertorriqueño, en un ambiente familiar, al mejor precio y con el servicio personalizado de nuestra familia. Tenemos cervezas artesanales, nuestra sangría de la casa, vinos acompañados de los mejores platos como pastas, carnes, mariscos y la mejor pizza de todo Caguas. Disfruta de nuestros almuerzos diarios en un ambiente familiar, amplio restaurante y parking disponible. Visítanos para órdenes 787-746-4185. Facio Pizza Caguas. Facio Pizza Caguas.